Un vínculo más que establece que para el caso de los locadores, los dueños, las personas que vivan de cobrar el alquiler, que estén en situación de vulnerabilidad, que básicamente con esa plata la destinen al sustento suyo de su familia, no se va a aplicar todo este decreto. Así que hay que ver en esta relación entre inquilino y propietario, quién es la persona más vulnerable para ver si se aplica o no este decreto. No se exime del pago de alquiler, porque esto había una asociación, sobre todo con CEDA aquí en Córdoba, que pedía la eximisión del pago de alquiler durante la cuarentena. En este caso lo que se hace es diferir el pago. Este diferimiento se dice que en este decreto, que se puede luego pagar a partir de la primera cuota en octubre, entre 3 a 6 cuotas. Es decir, se va a pagar en cuotas de 3 a 6. De ninguna manera esto significa que no se van a pagar los aumentos, sino que se congela el precio a lo que se venía pagando en marzo, y después se tendrá que pagar esa diferencia. ¿Y lo que se difiere es el pago del aumento o del pago de todo el alquiler? Lo que se difiere es el pago del aumento. Después hay otra cláusula en la que se establece que todas aquellas situaciones de falta de pago o morosidad derivadas del contrato también van a ser pagadas a partir de octubre. Pero son situaciones diferentes. Es decir, de hecho lo que se difiere es el aumento. Pero además hay una cláusula que dice que no se podrán ejecutar judicialmente toda deuda que se genere por falta de pago, sino que se va a pagar después entre 3 a 6 cuotas, todo junto en octubre. Lo recomendable es pagar en la medida en la que se pueda, como se venía haciendo, y lo que está previsto en el contrato, porque después de 1 de octubre para aquellas personas que tengan ingresos habituales se les va a hacer muy pesado pagar todo junto el alquiler, más la diferencia de aumento, más cualquier atraso. ¿Qué pasa si la gente decide no pagar el alquiler? Bueno, si la gente decide no pagarlo, una vez que se habilite tribunales, seguramente algunos dueños iniciarán acciones legales, y está previsto la aplicación del interés que cobra Banco Nación, la tasa de Banco Nación para el plazo fijo, con lo cual se le cobrará el interés más el alquiler que se deba, y además subsisten todas las garantías, todos los que sean garantes de contrato de locación van a estar obligados tanto por la prórroga como por la deuda que se genere. Entonces para evitar conflictos, y sobre todo conflictos a los garantes, lo conveniente es que se abonen estas obligaciones normalmente, en la medida de lo posible. Aquel que no pueda, porque no pudo percibir ingresos, bueno, podrá hacer uso de este decreto para pagarlo luego, solo con los intereses del Banco Nación, y no con intereses adicionales. Y si hay conflicto, el decreto habla de la obligatoriedad de pasar por una mediación antes de llegar a la justicia. Bueno, este decreto es una recomendación, esta necesidad de la mediación es una recomendación para la ciudad de Buenos Aires, pero en el caso de Córdoba ya tenemos la mediación obligatoria, con lo cual para los casos comunes, ya en Córdoba está habilitado, y también para los casos en que se aplique la Ley de Defensa del Consumidor, hay otras vías adicionales por las que se puede hacer esta mediación. ¿Y las tarjetas de crédito, qué dispuso concretamente el Gobierno Nacional? En lo que es tarjetas de crédito es el Banco Central, el que emitió una resolución por la cual se difieren los vencimientos, se postergan los vencimientos hasta el 13 de abril. En un principio eran hasta el 1 de abril, ahora con la prórroga que se dio del aislamiento, el Banco Central decidió que todos los vencimientos van a ser a partir del 13 de abril. Esto es básicamente una cuestión de evitar el tema de que la persona concurra al banco a pagar. ¿Ese es el objetivo? ¿Incluidos los débitos automáticos? Incluidos todos los vencimientos que se realicen, sobre todo por resumen de tarjeta de crédito, se hacen a partir del 13 de abril. Esa es la postergación que se...